A tus copas nos vamos a dar el grito y vamos a decir ¡VIVA MÉXICO, CABRONES, CHICAO! Eso es una pura alegría aquí, de verdad. Oye, verito, contentos de estar aquí en el rodeo. Primera vez. Primera vez. Primera vez que el grupo se haya. Y muchas más y las que le faltan. Claro que sí. Pero yo sentí, la verdad, hace rato, cuando las chicas, dijiste, las chicas guapas, solteras, hermosas. Fieles. No gritaron. No gritaron. No gritaron. No gritan la emoción, como gritan las mexicanas. Así no gritan las mexicanas. Las mexicanas gritan más chingón. A ver, grito. ¿Y dónde está el grito de las niñas guapas? ¿Y dónde está el grito de las mexicanas? Y sabrosas también. Es más, es más, cuando escuchen la entrada de esta canción, yo quiero un grito bien chingón. Un grito bien chingón para tocar esta canción que ustedes ya conocen. Este tema lo vamos a cantar todos. Las chicas hermosas. Los hombres bien cantadores mexicanos. Échame esa guitarrita, papi. Un grito bien chingón para tocar esta canción. No, 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 no. Ese pinche grito estuvo muy aguado. Ya, mira. Hágan de cuenta que es Luis Miguel. Sí, como si fuera un tránsito de Miguel o este. Enrique Iglesias. Bad Bunny o... Bad Bunny. A ver. Otra vez, como si no hubiera pasado nada. ¿Y dónde está el grito mexicano? Vamos a cantar. Este tema se llama Ámame, de los éxitos de la música viva. Y en los pocos sociales, en las redes sociales, de Grupo Sálla para ti. Grupo Sálla para ti, el tema se llama Ámame. Ámame. ¡Enamorada estoy de mí! ¡Si en los brazos no me escuchó! ¡No te quiero que vayas no! ¡Enamorada estoy de mí! ¡Enamorada estoy de mí! ¡Enamorada estoy de mí! ¡Y si en los brazos no me escuchó! ¡Ay, no te quiero que vayas no! ¡Enamorada estoy de mí! ¡Enamorada estoy de mí! de un anhelo, de un anhelo, mentiroso. Yo quiero mirarme, mentiroso. Y salga para ti, y para ti, mi amor. ¿Se la sabe? Me voy a cantarla. Y dice, ámame fuerte, ámame de este lado. Enamora, a ver aquí abajo, como no te quieras. Y los hombres fieles como cantan, dice, ámame fuerte. Esa voz varonil. Me enamora, acá de este ladito. No te quieras fuerte, corazón. Me enamora, acá de este lado. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé Si tú te haría yo no es sincero Verdadero, marcialero Mentiroso Y aquí no hay mentirosos Sería para ti Amame fuerte A ver aquí Amame, sí, cómo no Eso, fuerte Ya ves como sí se puede Sin tus besos A ver acá de este lado Donde quieras Amame fuerte Allá Amame Y levantando la manita Para que vean que están cantando En la hora Eso De este lado Sin tus besos Donde quieras Mi corazón Amame, sí, cómo no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!